¿Qué es la película de No Manches Frida? ¿Qué es la película de No Manches Frida? ¿Qué es la película de No Manches Frida? Les diré mis razones por las cuales Perras merece una oportunidad Esta cinta me apareció durante muchísimo tiempo en recomendados de YouTube Recomendación que me la pasaba ignorando por temor a que fuera una película decepcionante Sin historia, aburrida y llena de chistes vulgares al azar Pero un buen día que de plano no tenía nada que hacer Decidí darle la oportunidad Ya que estaba casi seguro de que de todas maneras no llegaría ni a los 10 minutos Pero vaya sorpresa fue la mía cuando la terminé y ni me di cuenta Perras es una película dramática y de suspenso del 2011 De la cual yo no tenía ni la mínima idea de su existencia hasta que la descubrí en YouTube Fue escrita y dirigida por Guillermo Ríos Mismo que coescribió la exitosa No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez Así como varios episodios de la serie Capadocia La trama gira en torno a un grupo de chicas de colegio que están atascadas en un problemón Ya que una de ellas es la culpable de un crimen que se acaba de cometer Y no pueden salir del salón hasta que se descubra quién fue la culpable Mientras esto sucede conoceremos las historias de todas las integrantes Y los sucesos que las llevaron hasta ese punto de la película Comenzaré mencionando ciertos pecados que contiene la película Ya que a pesar de que para mí es una cinta que sobresale de muchas También está lejos de ser una película perfecta En primer lugar tenemos las incongruencias Ya que el guión cuenta con ciertas características Que a cualquiera que sea un poco crítico y analista le pueden hacer ruido Detalles como que parece que en la escuela no existirá nadie más Que las alumnas de dicho grupo O que a pesar de que asisten al mismo tipo de colegio y salón Hay grandes diferencias de acentos, modismos y nivel socioeconómico entre las alumnas Además del uso excesivo del lenguaje vulgar y ciertas escenas desagradables Pero por el lado amable En primera tenemos una trama poco vista en una película mexicana Ya que deben recordar que se trata de un drama combinado con suspenso Algo que es bastante extraño de ver en el cine contemporáneo del país En segundo y a diferencia de todas las comedias románticas que se han hecho en los últimos años En esta los personajes tienen cierta profundidad E incluso como ya comenté anteriormente Conocemos sus historias, sus temores, sus sueños Y todo lo necesario para que uno se pueda identificar O mínimo preocupar por los personajes El cual es un detalle casi inexistente en películas como ya saben cual Donde en vez de desarrollar a sus personajes Prefieren meterles la misma personalidad superficial a todos Para que así tengan más tiempo de crear escenas chistosas y divertidas entre comillas Y finalmente Perras tiene un plot twist Que si bien no es el más original e inesperado del mundo Funcionó lo suficiente al menos para que a mí me gustara Número 4 Sueño en otro idioma Sueño en otro idioma es uno de los mejores ejemplos Del por qué el lado bueno de la industria del cine mexicano está en decadencia Ya que a pesar de haber sido multipremiada en distintos festivales alrededor del mundo Fue sumamente ignorada en el país Principalmente por haber tenido la mala suerte De ser estrenada en un fin de semana con competencia tan grande Con películas de la talla de Infinity War Razón por la que resultó ser todo un fracaso en taquilla La trama gira en torno de varios protagonistas El principal llamado Martín Es un joven lingüista que llega a un pueblo de Veracruz Para conversar con los últimos hablantes de una lengua indígena llamada Cicril Y de dicha manera poder preservarlo para la posteridad El problema es que no tiene mucho tiempo para lograrlo Ya que las únicas tres personas que quedan conocedoras del lenguaje Están ya muy viejos Y ese no es el único detalle Sino que será casi imposible reunir a dos de ellos Para una conversación fluida ya que son grandes enemigos A pesar de que los primeros minutos de la película se pasan algo lento A medida que avanza comienza a tomar ritmo A tal grado de que descubrimos que hay algo más allá Fuera de la rivalidad entre los dos hablantes Ya que ambos guardan un trágico secreto de su pasado En general es una película que vale la pena ver Por su peculiar trama y excelentes actuaciones Además de que a pesar de ser una película dramática Tiene toques de humor bastante inteligentes Y de hecho no sé si sea el único Pero hay ciertas escenas que me hicieron pensar que quizá Le rinden homenaje a Ito Mamá también Número 3 Después de Lucía En aquellos viejos tiempos del 2012 Yo me encontraba cruzando el primer semestre de prepa Y recuerdo vagamente que una profe nos encargó ver esta película Para darnos puntos extra o algo así Por supuesto que casi nadie hizo caso a tal petición Y desgraciadamente yo tampoco Ya que gracias a diversos comentarios de otros compañeros Me dejé influenciar pensando que era una película más del montón No fue como hasta el año 2015 Que comprando en un super me topé con la película en Blu-ray La cual yo estúpidamente compré a pesar de saber que no tenía ningún reproductor de ese tipo Pero como buen mexicano De todas maneras intenté hacerla funcionar en mi DVD Así que después de llevarme tal obvia decepción Mejor la busqué en internet y me puse a verla de una vez por todas La trama gira en torno a Alejandra Un adolescente de 17 años Quien junto a su padre Roberto Se muda a la ciudad de México Después de la muerte de su madre En este nuevo entorno Alejandra trata de relacionarse con sus nuevos compañeros Quien es a la mínima E inintencionada provocación Comienzan a hacerle un bullying extremo Que ella decide callar para no perjudicar a su padre Quien ha encontrado una buena oportunidad para trabajar en ese lugar Creo entender el por qué mucha gente no le gustó esta película en su tiempo de estreno Y es que en primera instancia la cinta no tiene el gran lenguaje cinematográfico Ya que su fotografía es monótona E incluso podría ser comparada con cualquier telenovela de Televisa A la par puede llegar a desesperar el hecho de que la película Tiene muchas pero muchas escenas con un silencio de diálogos Que puede llegar a incomodar Eso sin mencionar algunas situaciones exageradas Pero fuera de todo esto Nos encontramos con una historia que busca dar un mensaje de reflexión Y mostrar una verdad que si quizá no es tan exacta en la pantalla Tiene aires de realidad que podrían hacer que millones de jóvenes se sientan identificados Nos muestran lo que un padre puede llegar a hacer por el amor a sus hijos Y como a veces uno prefiere callar para no lastimar a sus seres queridos Además de que al final me parece toda una obra de arte El mismo genio que hizo joyas como el infierno o la dictadura perfecta Luis Estrada nos trajo en 1999 otra presea del humor negro y satira política Con el inigualable Damián Alcázar como protagonista La trama está ambientada a finales de los 40 y nos cuenta la historia de Juan Vargas Un antiguo militante del PRI que es ascendido a base de engaños Para tomar el puesto de alcalde en San Pedro de los Aguaros Hasta las próximas elecciones Después de que los habitantes de dicha localidad Decapitaran al político que ocupaba anteriormente el tal puesto Vargas es un hombre humilde, honesto y trabajador Por lo cual toma el cargo con gusto Pero hay un gran problema No cuenta con el presupuesto necesario para poder realizar los cambios Que desearía para el beneficio del pueblo Y ante la negación del candidato a gobernador para soltarle la plata Quien fue quien lo puso en ese puesto No le queda de otra más que recorriera lo que está en sus manos Para conseguir lo que quiere Detalle que lo llevará a vivir desventuras Que le harán cambiar la manera de ver y hacer las cosas Al igual que en otras obras de Luis Estrada Esta cinta refleja de manera satírica la triste realidad de la política mexicana Que hasta nuestros días no parece haber cambiado Sin duda una historia mucho más entretenida y profunda De lo que puede aparecer en el tráiler De la misma manera que todas las películas del director Número 1 Perfume de Violetas Llegando a este puesto me di cuenta de que la mayoría del top Trata acerca de películas que contienen bullying Curioso Perfume de Violetas es probablemente uno de los largometrajes Más subestimados del cine contemporáneo en México E incluso dudo que la mayoría de las personas que hayan nacido después de los 2000 Conozcan siquiera su existencia Esta historia es una realidad hecha película Ya que está presuntamente basada en un suceso de hace décadas La trama gira alrededor de dos adolescentes Jessica y Miriam Ambas viven y estudian en una localidad de la Ciudad de México En donde al igual que en la actualidad Reina la inseguridad Las chicas se conocen cuando Jessica llega al salón de Miriam Después de ser expulsada de otra escuela Por haber cacheteado a una prefecta A diferencia de ella Miriam vive en un barrio ligeramente más afortunado Y ha sido mejor educada por su madre Aunque no por mucho tiempo Ya que gracias a la mala influencia de Jessica Ambas se verán envueltas en situaciones desagradables Que la llevarán por un trágico camino La cinta es cruda y triste En especial porque es de las más realistas que existen Y a pesar de que no cuenta con una gran calidad cinematográfica Dicho detalle termina combinando perfecto Para la esencia del acertado guión Y bueno esto ha sido todo por hoy ocurrentes Díganme en los comentarios cual creen que faltó en la lista También si son de otros países pueden comentarme películas Que debería incluir en una lista de mejores películas latinoamericanas Si el video te gustó no olvides dejar tu like, comentar y compartirlo con todo el mundo Ya sabes que yo soy tu amigo Frank Osame y nos vemos a la próxima También te invito a apoyarme en mi Patreon Donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar El link está en la descripción para que lo cheques Y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta Le mando un gran saludo a Creo que eso en la actualidad es bastante obvio Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo O que te contestara una pregunta Ya sabes que puedes pedírmelo por mensaje directo en mi Instagram Es genial el planeta Tierra, sí Y yo conozco el espacio hasta el fin Su estilo simple no está tan mal